Y de nuevo felinos nocturnos, este es el Palacio de Minería. ¿Qué tenemos aquí? Esta piedra que vemos es un meteorito, le dicen meteorita de chupaderos. Clasificación según A. Bresina y J.F. Lobering. Bueno, aquí dice que pesa 6.767 kilogramos y fue localizada en Jiménez, Chihuahua. Para que vean. Miren, ahí hay otro. Bueno, esta es la meteorita del Morito, pesa 10.100 kilos y también lo encontraron en Allende, Chihuahua. Y hasta allá se ven otros dos. Pero bueno, vamos a ahorrar un poco de fila. Hasta luego felinos.